Desde marzo de 2020, el país acumula más de 190.900 casos positivos al SARS-CoV-2 y más de 1.200 fallecidos. En las últimas semanas, el actual rebrote eleva los niveles de transmisión de la enfermedad y destacan la circulación de varias cepas del virus altamente contagiosas. De ahí que se decretara en el país la fase de transmisión comunitaria de la etapa epidémica en todo el territorio nacional. Una fase donde no es posible establecer nexos epidemiológicos para identificar casos confirmados. Desde la persistencia de la COVID-19 en Cuba, no se había declarado antes la etapa epidémica. Ello conlleva la aplicación de nuevas medidas restrictivas para contener la expansión de la pandemia, pero sobre todo significa alarma. Al inicio del mes de julio, Cienfuegos proyecta una tasa de incidencia de la enfermedad de 202.4 por 100.000 habitantes y se mantienen activos 129 controles de focos de casos confirmados. Los números y las dolencias de enfermos y sus familiares traducen el nivel de riesgo de la situación sanitaria de la provincia, por lo que la prevención y el cuidado en el plano individual y colectivo deben ser extremos. Para las autoridades sanitarias de la isla resulta una necesidad evitar en todos los escenarios las altas concentraciones y reducir el movimiento de personas en las calles, componentes imprescindibles para reducir los contagios. De igual modo, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, enfatizó en que avanzar en el proceso de vacunación es clave, no solo para contener la transmisión de la enfermedad, sino también para disminuir la cantidad de pacientes que alcancen los estados de grave y crítico y también evitar el incremento de personas fallecidas. Sin precedentes, el actual contexto que vive la isla, la COVID-19 es una realidad letal y salir de esta epidemia demanda del concurso de todos. Yanelis Pereira García, Notisur.